y hola amigos saludándolos una vez más aquí el compa jace vamos camino a pasco washington una ciudad que queda más o menos con unas tres horas de la ciudad de seattle en medio camino está tranquila la cosa nos faltan más o menos como unos unos 40 minutos ya para llegar a tengo miedo porque es una zona desértica aquí en cuevas ahí en el suelo es un área desértica me da miedo por las cascabeles puede hacer que haya serpientes por aquí no lo sé y aquí está el palomillo lleva el palomo y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Miren nomás, miren. Que bonito sol está siendo en este hermoso día. Y vamos a adentrarnos en este lugar porque hemos viajado desde la ciudad de Searo para venir aquí a Pasco. Vamos a hacer una actividad que me gusta muchísimo que es pescar y vamos a ver si agarramos algo. Vamos a adentrar que aquí está este río que no tengo ni idea de cómo se llama, pero pues según hay un quiero pescado por ahí rondando estas aguas. Y sin nada más que decir, ¡acompáñenme! ¡Vamos a darle! Bien, aquí está como tal la entrada al lugar este. Vamos a ir a ver. Se me olvidó traer un micrófono externo. Lo dejé en mi mochila. En el carro. Está por allá. Lo voy a enseñar rapidísimo. Está hasta allá, hasta el fondo del carro. Me olvidó traer el micrófono externo, pero pues esto no va a ser un obstáculo, un impedimento para llevar a cabo esta actividad o este video. Aquí es como tal, el lugar está muy bonito. Hoy no estoy grabando con mi celular como es costumbre, estoy grabando con una cámara Panasonic. A ver qué tal se mira ya cuando suba este video. Vamos a calar este día y a ver qué onda va. Está bonito este lugar, la verdad. Ahí pasa el puente. Este se mira como que fuera un lago, pero en realidad no es un lago, es un río. Que está bastante, bastante ancho. Este río no es cualquiera porque no creo yo, no creo yo que uno se lo pueda cruzar nadando. Está bastante ancho. Tienes que ser una persona bastante atleta para lograr cruzarlo, me imagino. Miren, allá hay gente bañándose. Vamos a acercar la imagen. Anda gente bañándose. Andan en estas motos acuáticas. Al otro lado hay muchas casas que son de construcciones recientes. Estas propiedades, son propiedades, viviendas bastante nuevas. Allá está un flotador. Vamos a ver qué onda. Este flotador. Una lancha, una lancha, una lancha. Pues este es como tal el lugar y vamos a proceder a preparar nuestra caña. Ya que yo no, realmente cada año me toca de comprar porque siempre la vano tirando. Creo que así son muchos de ustedes. Pero pues aquí un señor llamado Don Tito nos va a ayudar a armarnos. Aquí está arreglando la manija de la caña porque lo arruinaron todo. Le destrabaron todo. Esta es falta de experiencia, ¿verdad? Aquí mira esto, es una tuerca internal para agarrar la piscina. No sé cómo lo destrabaron esto. Está muy bonita esta área para hacer esta actividad. Hay pescado, pero es bastante listo aquí el pescado. Muy listo. Le come fácilmente la carnada a uno. Estos tienen hasta restaurante, ¿verdad? Estos tienen hasta restaurante. Estos tienen hasta restaurante, ¿verdad? Estos tienen hasta el privado, ¿verdad? Estos tienen hasta el privado. Sí, está el privado. Tienes hasta un parque. Estos tienen hasta aquí. Estamos en unintentional. Vamos a seguir haciendo otro Está muy bonito el color del agua bien azul Se refleja por el cielo El cielo está bien azul el día de hoy Con los carros Ay 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 Da falsa alarma porque la corriente arrastra la pesa Y va a rollover encima de esas rocas verdad Y andamos haciendo la competencia aquí a Casa, cocina, como es pesca, cocina y más Ya andamos haciendo la competencia Pero pues Realmente está muy fuerte la corriente en este momento en este río Y no ha picado No sé si realmente hay o no hay Pero vamos a seguir haciendo el intento ¿Qué pasó? Ahí fue la chingada Ya destrozaron la caña aquí Ay no, esta familia González Esta familia González cuando no son las partizadas A ver Ya se quebró la caña, se quebraron aquí eh Bueno, esperen un momentito Vámonos a un anuncio Continuamos Se nos está haciendo La ganada del tiburón Esto es cuestión de paciencia No desesperarse Que hay mucha piedra ahí Hay mucha piedra ahí en el agua Y hay mucha corriente por bajo Este río porque es un río Realmente es un río Aunque saliera bien ancho y todo Como que fuera una laguna o un lago Pero si es un río Ahí pueden ver encima que hay bastante corriente ¿Si? Ahorita el tiempo no falta No falta No dio falta Porque apenas estamos en Terminar mayo Y ya veo que aquí es un clima bastante frío Pero si hay bastante corriente por bajo Y arrastra la pesa Bien Bien amigos Esto De la pesca es cuestión de suerte Y pues Estuvo picando un poquito ahí Algunos pescados Pero pues Como les repito O como les dije Durante el video Aquí los pescados están bastante listos Y pues No hay muchos Me imagino que por la temporada en que estamos Que el agua está bastante fría todavía Aquí en el estado de Washington Y no pudimos agarrar ni uno Pero pues al menos Nos divertimos Que es lo que queríamos Divertirnos Y pues Nos divertimos bastante Estuvimos más o menos como unas Tres horas quizás Aquí Intentando a ver si agarramos algún pez Pero No pudimos Jejejejejejeje Y la verdad que yo Voy como unas dos veces al año No más Hoy fue una de esas veces Y Y No pude agarrar ni uno Pues No me aguito Porque lo hago por Por diversión Por distraerme Y pues Para pasar un buen rato Porque pues Es peor estar ahí En casa Esta pesada esta bolsa Llevo una bolsa aquí cargada Miren Miren el lugar Bonito lugar No más Aquí No hay piedras Me imagino Que aquí Hay cascabelas Hay que andar un poco atento Trucha porque Está cabrosa De repente A su lado Son chiles A su lado 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 Como se ve la vegetación Y todo Es un área desértica Aquí Pues estamos Para acá Para los rumbos De Pasco Está entre Richland Richland Y Pasco Condenamos En este momento El cielo Bastante azul Que bonito Atardecer Ahorita son Vamos a ver Que horas son Ya son las 7 Ya son las 7 Y hay bastante sol Todavía Pueden ver Por allá Hay bastante sol Aquí está el río Acaba frío Donde venimos El día de hoy Hay una piedra Y pues Ahí la dejamos amigos Suscríbanse Y esperen el siguiente video